Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hay opiniones encontradas en relación a cómo viene siendo la temporada turística en las grutas. Para algunos es bastante buena, para otros no tanto, otros no supera los de años anteriores. Lo cierto que ha hecho declaraciones el Intendente, Adrián Casaday, las cuales vamos a compartir en este momento. Sí, la verdad, muy contento, dado las perspectivas que teníamos en diciembre, con las medidas y con los aumentos y todo lo demás. La verdad que estamos sorprendidos gratamente por la cantidad de influencias turistas que tenemos. La semana pasada llegamos al 80% de ocupación en las grutas, casi el 198% en el puerto. Un fin de semana que fue realmente con muchísima gente, que nos demanda mucho trabajo, felizmente, que nos hacen trabajar mucho y atenderlos de la mejor manera. Así que estamos muy contentos de cómo se viene desarrollando. Esperemos que continúe así. Queremos, bueno, muchas familias. Entendemos que la situación económica es preocupante, pero, bueno, también las familias ante este panorama. Algunos habrán retraído su gasto y otros habrán elegido salir a vacacionar. Y las grutas del puerto, San Antonio, son lugares con mucha tranquilidad. Hemos hecho un gran esfuerzo desde la provincia y del municipio por el tema de seguridad. De 100 agentes, si bien siempre decimos que la seguridad no tiene que ver solamente con la policía, sino con un montón de factores. Y hace a la prevención de eso, todo lo que tiene que ver con la guardavidas, la tranquilidad que se puede transmitir al turista. Así que estamos muy, muy felices. La verdad que, bueno, me gustaría, no se puede por las radios todavía, mandar imágenes de lo que fue ayer Punta Perdiz, y todo lo que es la conchicia. Nosotros tenemos todo el portal de ingreso al puerto, donde, bueno, todos los motorhomes ahora tienen sus lugares para estacionar, con el servicio de poder volcar sus aguas grises en los lugares habilitados que los tenemos a la salida. Pero es impresionante la cantidad de gente y cómo la gente se va volcando, ¿no? Y yo creo que en los próximos años, el camino de la costa que tenemos los venirinos, es un camino maravilloso, va a explotar ya, ya uno se pasa por Caleta Los Loros, por Pozo Salado, por Bahía Cris, ve la cantidad de viviendas que se están haciendo, que se han construido, pero creo que el camino en sí va a ser, es el camino turístico, te diría del futuro inmediato, ¿no? Y el puerto hoy se está convirtiendo, calcular que el puerto, nuestros habitantes en el año 2005 vivían absolutamente lo que era la zafra exportadora, por decirlo de alguna manera, de los camiones que venían a traer la fruta, lanzar la pera, el jugo del valle, y hoy viven absolutamente del turismo, todos los habitantes del puerto tienen que ver con el turismo, tienen su complejo, tienen su departamento, tienen su hotel, la verdad que eso, bueno, ha cambiado la matriz económica del puerto de una manera significativa, aún más las inversiones inmobiliarias que hay hoy en barrios frente al mar, la verdad que uno de los lugares más elegidos, lo que es Punta Perlice, que es un sueño, ¿no? Y que todavía no, nos va a llevar mucho trabajo ordenarlo, no, no, que no sea un lugar que explote de una manera demensurada.